Ok, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Paypal ya está disponible como método de pago para PlayStation 4. El método ya está disponible para adquirir productos PlayStation en PC y PlayStation 3. Sony ha anunciado a través de una serie de correos electrónicos enviados a sus usuarios que los aficionados pueden adquirir ya productos de PlayStation Store para PlayStation 4 utilizando el modo de pago que facilita Paypal. De este modo podremos utilizar Paypal para añadir fondos a nuestra cartera virtual para comprar videojuegos, expansiones o películas en la nueva videoconsola de la compañía Nipola, opción que ya estaba disponible en su tienda virtual para PC y PlayStation 3. Ok, yo recomiendo a todos que no pongan su tarjeta de crédito en la PlayStation, ni en la PlayStation, ni en la Steam, ni en la Xbox, no. ¿Por qué? Porque hay hacker, les pueden robar. Es mejor utilizar Paypal o comprarse una tarjetita de 20 dólares o 50 dólares, es mucho mejor. Ya, no usen su tarjeta de crédito. Yo les recomiendo a todos, les pueden robar. Y bueno, si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Paypal ya está disponible como método de pago para PlayStation 4. Así que, bueno, me despido, marquen su me gusta, favorito, compartan, comenten, sígueme en Facebook, en Twitter y nos veremos hasta el siguiente video. Cuídense, papá. Chao, chao. Chao. Chao.